Hola, soy Siar Bulum y bueno, este es mi intento de haceros un vídeo. Me hubiera encantado estar ahí presente, que será la idea, poder estar en persona para comentaros la novela que habéis leído, pero bueno, vamos a probar con este recurso que es filmar un vídeo. Antes que nada, contaros un poquito sobre mí. Yo empecé a escribir cuando acabé de terminar la universidad y empecé escribiendo teatro, básicamente porque quería montar musicales y en ese momento no se estaban montando musicales en ningún sitio y entonces pensé, si nadie lo está haciendo lo voy a hacer yo y escribí un musical, lo monté y a partir de ahí seguí montando obras de teatro y bueno, luego con la literatura me ha pasado un poco por el estilo. Las novelas que yo quería que existieran no estaban, las que yo quería leer o las que quería que estuvieran disponibles para ser leídas, las historias que yo quería que estuvieran allí no estaban y entonces, pues como no estaban, pensé que lo que tenía que hacer era escribirlas yo. Cruzando fronteras, ¿de dónde sale? Y bueno, esto corresponde un poquito a una de las preguntas que habéis hecho vosotros. La historia empieza a maquinar en mi cabeza principalmente porque ya acababa de escribir una novela bastante larga en la que trataba la vida de una persona que empieza su vida en precisamente en una guerra, durante una guerra, la guerra de los Balcanes y que acaba siendo en un campo de refugiados y digamos que a partir de ahí pues voy a narrar toda su vida hasta nuestros días y es una historia diferente porque trata más de nuestra historia reciente, la historia contemporánea nuestra y cómo ha ido evolucionando a través de los ojos de este niño. Pero ya la idea de los refugiados y lo que pasa con los niños después de las guerras, la situación en la que se encuentran, es algo que empezó a andar por mi cabeza y que estuvo mucho tiempo y que de alguna manera desembocó también en esta otra novela que es otra forma de hablar de lo mismo. Otra de las fuentes de inspiración o digamos el origen de que empezara a escribir o quisiera escribir esta novela es un documental que vio un documental español que se llama Nacido en Siria y que va siguiendo la trayectoria de varios niños desde su salida de Siria y poco lo que va evolucionando. De hecho la historia de Amina se me ocurrió a partir de una de las chicas que participan dentro de este documental, su historia, pero más que su historia realmente lo que me gustó fue el personaje de ella porque es un personaje que la identifique mucho con mis sobrinas, con Daniela y con Andrea, con lo que ellas estaban viviendo en ese momento, su forma de ser, su forma de comportarse y me gustó mucho o digamos me impactó mucho más bien el contraste entre esta niña que se comportaba como una adolescente pero que su situación era tan distinta. Estaba con su móvil, estaba intentando contactar con sus amigos, se preocupaba de la moda, se preocupaba de las mismas cosas que se preocupa a cualquier niña de su edad pero su situación de desarraigo y de no saber hacia dónde iba o dónde iba a estar mañana pues es muy distinta. La historia de Khaled también viene un poco de documentales y de digamos que todo el trayecto que él hace lo he ido sacando de las diferentes experiencias de leer muchos blogs y de seguir a mucha gente que estaba haciendo ese mismo recorrido y pues era interesante ver los obstáculos con los que se iban encontrando en cada parte del camino y era un poco lo que yo quería reflejar en ese personaje paso a paso como es el periplo de tener que salir de un país y cruzar frontera tras frontera cuando no tienes autorización para hacerlo. Luego está la historia de Samir que para mí es quizá una de las más más complicadas de desarrollar y quizá es uno de los personajes con los que es más difícil empatizar y sin embargo era uno de los que más me interesaban. Empezó un poco también por curiosidad cuando ocurrieron, han ocurrido hechos en París y estos acros terroristas en los que han intervenido adolescentes que han crecido en París y que forman parte de esa cultura pero no se sienten parte de esa cultura y que se sienten un poco fuera al margen de todo, pues fue un poco también el preguntarme cómo se llega a eso, cómo llega uno a justificarse a uno mismo el salir con un coche y llevarse por delante a la gente o fabricar una bomba o simplemente pensar en ello y entonces pues fue un intento de acercarme a ese tipo de personajes e intentar entender su perspectiva de la vida desde su perspectiva social, dónde están, cuál es su marginalidad y cuáles pueden ser sus intereses, también desde el punto de vista de un adolescente y creo que todos cuando somos adolescentes cruzamos esas pequeñas fronteras y siempre que somos un poco como Mili que queremos ir un poco más allá donde nos han dejado, donde nos dan permiso, ver si podemos cruzar un poquito y ir un poco más allá de lo que nos permiten, de lo que de lo que nuestros padres nos dejan hacer y quizá es esa misma intención de querer cruzar ciertas fronteras las que nos llevan luego a cruzar otras que a lo mejor parecen peores pero que desde ciertas perspectivas igual no es tan distinto, no es tan distinto la inquietud o el alardear o el querer parecerse a otros o el querer impresionar a alguien o el estar desanimado con lo que tienes alrededor, lo que te toca vivir y querer luchar contra eso y encontrar que la violencia o que otras cosas, las drogas o otro tipo de cosas que puedan ser noctivas incluso para ti sean la solución y que tengan en apariencia de alguna manera una solución por lo menos en pantalla que nos parezca que esa es una salida cuando no lo es. Aunque están basadas en hechos reales, ¿has vivido o visto estas historias? Pues no, la verdad es que yo no las he vivido y de hecho el tener que documentarse para poder reflejarlas de alguna manera es parte del trabajo que yo considero que es que tiene que ver con escribir o lo que me interesa, me interesa la literatura, lo que me interesa la literatura son las historias que no conozco precisamente porque puedo llegar a conocerlas o intentar hacer ese intento de meterme en la cabeza de otro personaje, de alguien que pueda estar muy alejado de mi realidad e intentar entenderlo. Me parece que la escritura y la lectura es un acto de empatía. ¿Cuál te identificas con cuál de estas cuatro historias? Pues quizá hay la historia con la que quizá nos podemos identificar todos un poco más es con la de Millie y una de las razones por las que está esta historia es precisamente por eso. O sea, el tipo de lector al que va dirigido el libro no es tanto al que pueda estar pasando por el periplo de tener que huir de su país, sino más bien a los que nos toca recibirlos y digamos que este libro más dirigido a vosotros, a los miles, a las milis y a los que estamos en esta posición que somos los que vemos desde dentro quien está llegando desde fuera. Y la idea de que pueda ser un personaje que sea más cercano a nosotros, a nuestras preocupaciones, a nuestras inquietudes, pero al mismo tiempo se enfrenta a toda esta realidad de golpe, pues es una forma también de nosotros poder meternos en esas otras historias y tener un punto de vista, por lo menos acercarnos un poquito a ellas. La estructura es una novela coral y siempre pensé que tenía que ser una novela coral. Hay muchos autores que escriben, por ejemplo, Ken Follett. Me gusta mucho, por ejemplo, la dinámica que tiene Ken Follett de escribir novela histórica porque hace algo parecido, te cuenta una misma realidad desde diferentes perspectivas y puedes ver diferentes puntos de vista. Por ejemplo, si te cuenta la Segunda Guerra Mundial, te la cuenta desde un personaje que está en Alemania, un personaje que está en Rusia, un personaje en Inglaterra, un personaje en Estados Unidos y de alguna manera te permite enfocar desde diferentes ángulos una historia que es común para todos pero que no todos viven de la misma manera y no a todos les toca participar de la misma manera. Independientemente de la ideología que puedan tener, su situación histórica es distinta. Ese tipo de estructura me interesaba porque precisamente se trataba de eso, coger un problema y ver todos los ángulos diferentes que tienen que ver. Y esto tiene que ver, el problema sería el islamismo radical y lo que desemboca, ¿a dónde lleva? Pues lleva por un lado a una serie de guerras que hacen que haya un éxodo de personas que simplemente buscan vivir en paz, pero también digamos que hay una radicalización en general de las ideologías y podemos pensar que nos pilla muy lejos, pero en realidad no nos pilla tan lejos porque nosotros también, cualquiera que está en una época de crisis, cualquier sociedad que se encuentre en una época de crisis, tiene cierta tendencia a radicalizar sus ideas. Y es muy fácil llegar a radicalizar, sobre todo cuando te encuentras fuera de lugar. Y ahí lo vemos un poco en el personaje de Sammy. Cuando yo me encuentro fuera de lugar, cuando mi situación es caótica o es crítica, o no tengo las salidas que me gustaría, es cuando empiezo a buscar salidas que no son tan normales o salidas que a lo mejor, hablando más en cuanto a la dinámica de cómo se escribió y cómo escribí la novela de esta manera, yo cuando empecé a escribirla hice las cuatro historias totalmente independientes. De hecho, empecé teniendo un color para cada uno de los personajes. Uno era naranja, otro era azul, otro era verde y ese era el nombre de cada una de las historias. Y las escribí como una historia, como una unidad completa, un desarrollo. Quería que cada una de esas historias tuviera un desarrollo por sí mismo y fuera un desarrollo que fuera fácil de seguir durante la novela. Y luego parte de lo complicado y además una de las cosas que más cambié fue el orden en la secuencia en la que entrarían los momentos de las historias. Por un lado, para que encajaran todos en el momento que tenían que encajar, porque no todas empiezan al mismo momento. Y el desarrollo del tiempo no es exacto en todas las historias. Entonces, intentar que al final confluyeran en un solo día, en un solo momento, tenía su complejidad. Pero luego, por otro lado, para que también la dinámica de las cuatro historias combinadas no fueran desvelando demasiado antes de tiempo, sino que siempre quedara un poco la intriga también para el lector de querer saber cómo se desarrolla la siguiente parte de la historia. Lo otro que sí tenía claro desde el principio también con los cuatro personajes, sí quería tener cuatro miradas de cuatro adolescentes. Y luego está este pequeño elemento que tiene que ver con el arte. Cada uno de ellos desarrolla de alguna manera una faceta artística. Y era algo que yo pensé desde un principio, porque quería crear un vínculo también entre todos ellos, de alguna manera que hubiera una conexión, más allá de la experiencia vital que tuviera cada uno, de las fronteras que le toca cruzar a cada uno, y de la posición y de la mirada que están teniendo con respecto al mundo. Quería que tuvieran algo que los conectara a todos ellos. Y eso lo encontré en el elemento de que todos tienen una vena un poco artística. Y que también creo que es lo que puede también ayudarnos a empatizar, porque a todos más o menos tenemos alguna pequeña vocación de artistas o deportistas o alguna afición. Y el identificar que estos personajes al final aspiran a eso, a decir, pues yo es que quiero ser actor y me gustaría hacer teatro. Y está tan alejado también de la imagen que muchas veces tenemos de lo que tiene que ser salir de una guerra, cuando en realidad uno no deja de ser adolescente, no deja de ser niño, no deja de pensar las mismas cosas que pensaba, por más que su realidad en ese momento sea otra. Aquí hay una pregunta que me ha gustado mucho. ¿Por qué razón adoptas una postura solidaria y comprometida? Bueno, no estoy segura de que esa sea mi postura, porque no estoy logrando nada solidario con la novela. Para mí escribir significa entender, es acercarme a cosas que no entiendo. Y cuando ocurren cosas que no entiendo, intento comprenderlas a través de documentarme, de buscar información y de también hacer este juego, de decir, bueno, voy a intentar ponerme en el lugar de otro personaje, de una historia distinta y mirar desde sus ojos. Y al crear un personaje y hacer lo mío, es una forma de entrar. Y sí que me interesa escribir este tipo de temas, porque para mí la razón por la que escribo es porque me gustaría cambiar el mundo. No porque crea que realmente mis libros tengan la capacidad de cambiar el mundo, sino porque creo que esa es una buena razón para escribir. No escribo porque quiera ser conocido, porque quiera vender libros, o porque me guste ser escritora. Ninguna de esas cosas me motiva para sentarme horas y horas y horas a escribir una historia. Sí me motiva a pensar que el que pueda leer la historia le puede tocar. Puede ser una historia que le conmueva o que le haga pensar. Y lo que busco es que el que lea una de mis novelas no salga indemne de la lectura. Que cuando haya terminada haya algo que se ha removido, haya algo que le ha hecho reflexionar acerca de lo que pasa en su entorno. Y por eso me gusta buscar temas que sean actuales, de cosas que están ocurriendo. Y es arriesgado porque, por un lado, son cosas que están ocurriendo en el momento y no sabes hacia dónde van a desembocar ni qué va a pasar mañana al respecto. De hecho, para cuando yo terminé la novela, el tema de los islamismos radicales se ha quedado un poco en el olvido. Ahora mismo tenemos otros temas más importantes y más urgentes que ocupan nuestras inquietudes. Sin embargo, cuando yo empecé a escribirlo era algo de lo que se hablaba mucho. Pero me interesa porque creo que es lo que hay que hacer. El arte debería ocuparse de las cosas que están pasando. Estar repitiendo lo que ya hicieron otros no me parece que tenga sentido. Y si bien el arte también es entretenimiento, creo que el entretenimiento no tiene por qué estar reñido con el tener una mirada acerca de lo que pasa a tu alrededor y no solamente una mirada, sino también tener una opinión acerca de lo que pasa o por lo menos fomentar una opinión. que eso es una de las cosas que me gustaría que tuviera todo el mundo cuando termina la novela. Por lo menos empezar a debatir internamente sobre cosas que a lo mejor no habían pensado antes o cosas que a partir de la novela les interesa pensar o reflexionar acerca de ellas. Bueno, y hay dos preguntas que son bastante parecidas. ¿Te has planteado hacer una obra de teatro o un videoclip con alguna de las historias? ¿Sería posible hacer una película o cuatro diferentes del libro? ¿No os encantaría? Bueno, me alegro que os encantaría, pero claro, por supuesto que os encantaría porque no tendríais que leerlo. ¿Llevarlo a cine o a televisión? A teatro lo descarto porque realmente una obra de teatro prefieres tener un solo espacio y la idea de que viajen los personajes o que ocurran en diferentes países puede ser muy complicado de explicar una obra de teatro. No lo acortaría. Creo que la historia son las cuatro historias. El primer nombre que tenía la novela era Europa, 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 porque se trataba de contar un poco una historia de Europa, lo que le tocaba vivir a Europa en este momento y lo que eran, digamos, diferentes tipos de ver Europa. Así que, de alguna manera, yo creo que hace falta las cuatro historias. Pues mira, no depende de mí que se lleve a cine en la inversión económica para hacer cualquier cosa con una cámara, es enorme, es mucho más sencillo escribir un libro. No le haría ascos, desde luego, pero no va a depender de mínimas cosas que busqué y cuando ya encontré el nombre Cruzando Fronteras será perfecto porque, en el fondo, los cuatro personajes están cruzando fronteras. Son diferentes formas de cruzar fronteras. Están las fronteras físicas, cuando sales de un sitio y entras a otro. Pero luego hay otro tipo de fronteras, las fronteras personales, cuando tú, de alguna manera, rompes con los moldes de lo que ha sido tu frontera entre el tuyo infantil y tuyo adulto y empiezas a marcar hasta aquí he hecho lo que me han dicho que tengo que hacer. Y hay un momento en que cruzas esa frontera en la que dices, ahora voy a empezar yo a decidir cómo quiero ser y cómo va a ser mi vida. Y luego hay otro tipo de fronteras, las fronteras entre lo legal y lo ilegal o las fronteras entre el bien y el mal. Así que todos los personajes están cruzando algún tipo de fronteras o enfrentándose a ella y entonces el nombre realmente les encaja muy bien y me parece que significa muy bien la idea del libro. ¿Cómo termina la historia de Amina? No queda claro. Quizá la historia de Amina es la más cortita, la que se cuenta con muy poquito. A mí es una de las que... A mí me encantó al final el personaje de Amina cómo fue desarrollándose precisamente por eso, porque cuenta con muy poquito y porque quizá ella hace un viaje distinto que el resto, porque ella ya cruzó la frontera y el problema que tiene es que esa frontera la ha dejado en un lugar, en ninguna parte. y lo que está buscando de alguna manera es volver. ¿Cómo vuelvo a donde no puedo volver? ¿Cómo es la forma de regresar a lo que tenía antes, a esa seguridad y al mismo tiempo continuar hacia adelante? Y esa lucha interna que tiene Amina me parecía muy interesante, me parece que incluso sería una historia que se podría desarrollar más y no queda claro. Yo creo que sí, o sea, lo que pasa es que la historia de Amina tiene que terminar con esa llamada a su madre porque ese es el verdadero conflicto que tiene ella como intentar superar que no puede estar con su familia, que no puede estar con sus hermanos, con su madre y ese no poder superarlo la lleva a intentar alejarse de su familia, a rechazarlos y a buscar otras cosas y precisamente su esfuerzo o su viaje durante el recorrido de la historia es a volver, a volver a coger el teléfono a su madre, a afrontar la realidad que le toca que es de la que ha estado huyendo durante todo el tiempo, durante todo el trayecto. Entonces es el momento para que termine su historia porque ya ha hecho ese viaje que ya necesitaba hacer que era hacia atrás. Bueno y creo que con esto me despido, que os agradezco muchísimo las preguntas y el tiempo que lo habéis dedicado a leer el libro. Espero que lo hayáis disfrutado y ojalá en otra ocasión pueda pasarme por ahí porque me hubiera encantado poder dialogar de una forma mucho más fluida. Gracias. 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 Gracias.